La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas donde estarán participando connotados juristas de nuestra entidad como es el doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez el doctor Raúl Montoya Zamora y el doctor José de la Luz López Pescador y una segunda mesa este mismo día 8 de febrero en la tarde a las 17 horas en el Auditorio Esperanza Isáis del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango que también participa de manera activa en esta mesa de análisis estarán participando el doctor José de la Luz López Pescador el doctor Edgar Allan Arroyo Cisneros nuestro director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del OJED y el doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez muy conocido por todos ustedes, un gran catedrático e investigador en el tema el tema que nos ocupa es muy relevante para todos sobre todo en estos tiempos donde requerimos que nuestras instituciones sean fuertes requerimos un Estado de Derecho muy comprometido y que mejor que atender lo que la propia Carta Magna nos señala hoy la sociedad requiere tener instituciones fortalecidas que quiere tener una guía importante y eso lo encontramos en nuestra Constitución por eso agradecerle mucho a nuestros juristas a nuestras instituciones hermanas que hoy nos acompañan para que juntos podamos analizar cómo está, qué sigue, dónde estamos y qué queremos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quisiera pasarles también y qué sigue Gracias.